de la ciudad de México. En medio de designaciones, anuncios y acercamientos. Y como cada mañana es un gusto y un privilegio para mí compartir pantalla junto a José Luis Arevalo. Buenos días José Luis. Muy buenos días querida amiga, como siempre también es un verdadero placer de poder estar compartiendo este espacio de noticias aquí en la noticia primera emisión. Ratificarle el muy buenos días a todos ustedes amables televidentes y así arrancamos el informativo. Claro que sí, escuchen con mucha atención. El gerente general del hospital del IES, Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, reconoce los problemas que esa casa de salud ha venido arrastrando durante varios años. Sin embargo, asegura que se trabaja para poder solucionarlos. El hospital Teodoro Maldonado Carbo enfrenta en la actualidad una deuda que bordea los 40 millones de dólares a sus proveedores. Obligación que la arrastra desde el año 2012. Algunos insumos y a veces medicamentos, ¿sí? No se ha podido adquirirlos por la deuda a muchos proveedores. Eso implica que los procesos de compra en insumos y medicinas se puedan ver limitados por las carteras vencidas que ya mantiene con las grandes farmacéuticas. Ante ello, el actual gerente, quien ocupa el cargo desde enero de este año, asegura que ha procurado elaborar un cronograma de pagos. Hemos venido hasta ahora pagándoles aproximadamente 16 millones de dólares a todos estos laboratorios para que comiencen a trabajar con nosotros. El directivo señala que en medio de las situaciones se han logrado avances significativos. Un ejemplo es el área de quirófanos. Esta es una de las 21 salas con las que cuenta el hospital. Hace apenas cinco meses solo funcionaban seis de esas salas, básicamente por problemas en el sistema de climatización. En su momento, la producción de intervenciones quirúrgicas bordeaba los 20 casos por día, pero luego de varias gestiones en poco menos de cinco meses, ha permitido incrementar ese número de operaciones. Hemos pasado entre 16 y 20 que se lo realizaba a un promedio de 60 y 62 procedimientos quirúrgicos. Tenemos habilitados al momento a 12 quirófanos. Así, el hospital Teodoro Maldonado Carbo va en busca de grandes cambios y mejoras. Las mismas que implican desembolsos que no deben ni pueden ejecutarse. De la noche a la mañana. Informó José Morales. Y en menos de 12 horas, asesitaron a tres personas en la provincia de Manaví. Los ataques violentos ocurrieron en Montecristi y Jaramijó. Entre las víctimas hay un padre y su hijo quienes fueron acribillados en un taller mecánico. Veamos. Dos atentados al estilo sicariato en menos de 12 horas cobraron la vida de tres personas en Montecristi y Jaramijó. La primera víctima fue Marlon Delgado Delgado, de 45 años de edad, abatido en Colorado junto a su bus de transporte intercantonal. Ahí donde estaba fue que lo atacaron y ahí quedó, pues no alcanzó ni a prender el bus. Según testigos, varias detonaciones acabaron con la vida del transportista. El robo como móvil del crimen fue descartado. Y no, lo han estado esperando, porque no es robo, porque teléfono lo tenía. El otro hecho de sangre ocurrió en Jaramijó. Un padre y su hijo fueron acribillados dentro de su taller mecánico. El hijo murió en la escena y el padre caminó a una casa de salud. Precisamente, dos sujetos están en este momento, son, acaban de fallecer víctimas de un hecho violento en este sector. Las dos personas tienen antecedentes por tenencia de armas. Sicarios desde un vehículo dispararon más de 12 veces. Como resultado, otra persona también resultó herida. No, yo estaba adentro, nada más fue una rafraga de bala, nada más. Nada más. ¿Al salir te vieron? No, nada más vimos que ya estaban los vecinos muertos. Ellos son los dueños ahí, hijo y padre. Agentes de Inase, Criminalística y Fiscalía levantaron indicios que permitan identificar a los autores materiales del crimen de Sabino Ramón Valdivieso Quiroz, de 61 años, y de su hijo Sabino David, de 35 años. Se está investigando, llegaron personas, hay dos personas fallecidas, una persona herida, en la cual también se va a proceder a hacer la respectiva investigación del caso. En el distrito Manta, que incluye los cantones de Montecristi y Jaramejo, 28 personas han sido asesinadas en lo que va de este 2021. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Y desarticulan a una organización familiar dedicada al presunto delito de microtráfico en Quito. Diez personas fueron detenidas, entre ellas la líder de la estructura que ofertaba varios tipos de alcaloide. A alias Trenzas y sus colaboradores cercanos les cayó la pesadilla policial en horas de la madrugada. Encapuchados del GOE, Jir y Gema les dieron el saludo de buenos días. Les despertaron cuando los gallos empezaban a cantar y los perros ladraban por la presencia de extraños. La ciudadana Irma, conocida como Trenzas y otro ciudadano más, eran los que organizaban a todas estas personas. El operativo policial dejó diez detenidos, seis hombres y cuatro mujeres. La mayoría tienen algún grado de parentesco. Por eso se podría hablar de una organización familiar dedicada al microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Organización que ha sido desarticulada al día de hoy en toda su estructura, desde los expendedores, distribuidores, inclusive a la persona que se encontraba realizando el acopio. En dos meses de seguimiento, agentes de la Unidad para Consumo Interno, respondiendo al llamado de auxilio de la comunidad por la invasión de droga en las calles de Calderón y sus alrededores, trabajaron en busca de los presuntos brujos que regaban droga en la zona. Era la pasta base de cocaína, marihuana y en ciertos lugares en el cocaína. Estamos hablando de cerca de 500 a 600 dosis que eran ventas diarias. La comunidad como que se cansó de los robos, asaltos, riñas, todo por la venta y consumo de droga. Muchos, aún a costa del riesgo que significaba registrar la actividad de los presuntos microtraficantes, lograron grabar cómo operaban los sospechosos. En este video se ve caminar a una mujer realizando el conocido cruce de manos. Escondiendo las sustancias estupefacientes en sus prendas, en sus partes íntimas, en los bordillos de las aceras, debajo de piedras, para luego poder expender a la ciudadanía. Con todos los sospechosos guardados, la mayoría con antecedentes esperan devolver la tranquilidad a esta zona del distrito metropolitano de Quito. Informó Iván Casamen. Y ahora les informamos que el presidente Lazo, Guillermo Lazo, se encuentra estable y recuperándose de una cirugía realizada la mañana del día miércoles en Estados Unidos. La intervención consistió en eliminar un quiste en el área lumbar, que le permitirá mejorar su movilidad. La operación a la que se sometió el presidente Guillermo Lazo este miércoles en los Estados Unidos, tras varias horas, finalizó con éxito. Así es. El jefe de Estado abandonó entonces el quirófano del Jackson Memorial Hospital en Miami. La Secretaría General de Comunicación señaló que fue una cirugía de mediana complejidad y poco invasiva en la zona lumbar. Y reiteraron que en las próximas horas el jefe de Estado permanecerá en observación médica en el posoperatorio, según lo establecido en los protocolos. Es previsible que con la cirugía y con rehabilitación física, el presidente mejore así su movilidad y logre dejar el bastón. La intervención consistió en eliminar un quiste en el área lumbar, provocada por una mala práctica médica hace varios años. El mayor de sus hijos agradeció por los mensajes de apoyo a través de su cuenta de Twitter. La sopa permanecerá aún en los Estados Unidos y se espera que retome funciones. El próximo 30 de junio, informó Marilín Jaramillo. Y no compareció una testigo clave para la Fiscalía en el caso de supuesto peculado por compra de fundas para cadáveres en el hospital Ieseibos en Guayaquil, en el que está vinculado Daniel Salcedo, empresarios y funcionarios de esa casa de salud. La audiencia se reinstalará el próximo día sábado. Se instaló nuevamente la audiencia de juzgamiento como lo había citado el Tribunal Penal en esta unidad judicial. Procedió un receso para que aparezca y rinda su versión una testigo que está en la lista de la fiscal Claudia Romero, que asegura que aporta de manera considerable sobre las supuestas irregularidades en la adquisición de bolsas para cadáveres. En el hospital Ieseibos en Guayaquil. Es muy importante este testigo, ¿por qué? Porque dentro de las cotizaciones que se envían para elaborar el presupuesto referencial para comprar estos insumos médicos, justamente está la proforma enviada por esta persona y tiene que explicarnos. La diligencia se reinstalará la mañana del próximo sábado y la comparecencia de la ciudadana podría ser con más rigurosidad. Ha venido dilatando las presentaciones, el tribunal ha dispuesto ya la comparecencia con la fuerza pública. Mientras que la defensa de los procesados, entre ellos Daniel Salcedo, asegura que el peculado no existió. Y en ese caso los defensores de proveedores, también de funcionarios del hospital y representantes de la compañía que es investigada, tienen otros argumentos. Hasta ahora el delito de peculado no se ha aprobado, por cuanto nunca hubo pago, nunca hubo desembolso por parte de la institución del IES. Siendo que el peculado es un delito de ejecución, un delito de resultado, que además ni siquiera admite la fase de la tentativa. Hemos tenido testimonios de expertos de Contraloría que nos han podido establecer que efectivamente se interrumpió el normal desarrollo de la actividad del hospital Oceivos, que para ese tiempo era un hospital sentinela. Ya en el caso en el que se vincula a Abraham Muñoz y cuatro personas más, por el presunto delito de delincuencia organizada en la compra y venta de medicina Ptenra, el proceso de juzgamiento también avanza en la fase de testigos. La Fiscalía va a seguir sustentando su teoría de casos con los testimonios que ha ofrecido para el día de mañana presentar, en donde continuaremos con nuestra teoría de casos. Informó Charlie Pisa. En un primer balance del retorno progresivo y presencial a las aulas en el sistema educativo, se reportaron dos casos de estudiantes contagiados de COVID-19. La ministra de Educación, María Brown, informó que se activaron los protocolos respectivos. Veamos. Al cumplirse 15 días del retorno presencial a las aulas en el sistema educativo nacional, de un total de 55.063 estudiantes de 1.230 instituciones que se acogieron al plan piloto, se identificaron dos casos de alumnos contagiados de COVID-19 y se activaron los protocolos. Se contagiaron fuera del sistema educativo y con el Ministerio de Salud Pública se aplicaron las pruebas PCR a todas las personas que estuvieron en contacto con estos dos estudiantes. La ministra de Educación precisó que el primer caso se reportó en la ciudad de Ambato, un estudiante de 13 años, y el segundo en Daule, alumno de 15 años. Los establecimientos volvieron a clases virtuales y los compañeros que tuvieron contacto directo estuvieron en aislamiento. Estamos monitoreando y acompañando a estas familias. No han tenido complicaciones y esperamos su pronta recuperación. En cuanto a los docentes, 7.202 son parte del retorno progresivo a las aulas. De esa cifra no hubo reportes de contagios y la vacunación para este grupo prioritario avanza con la aplicación de segundas dosis. 190.190 ya recibieron su primera dosis de vacunación y 50.087 han recibido la segunda dosis. También se refirió a las ceremonias de graduación de tercero de bachillerato. Dijo que están autorizadas con un aforo mínimo. La solicitud debe ser enviada al distrito de educación correspondiente. Solamente se podrán llevar a cabo si se llega a un acuerdo entre los padres de familia, los estudiantes de tercero de bachillerato, los docentes y los directivos, para que realicen estos actos de máximo 20 estudiantes con máximo dos acompañantes. Por su parte, el presidente del COEI Nacional, Juan Zapata, dio detalles sobre el regreso a la presencialidad en las instituciones de educación superior. De las 37 universidades, cero casos positivos en docentes y cero casos positivos en estudiantes. En este primer balance, las autoridades calificaron como exitoso retorno presencial progresivo a las aulas. Informo Priscila Cadena. Y bien, amigos televidentes, cuando son las 7 de la mañana con 14 minutos, es momento de una breve pausa. Pero les invitamos a seguir en nuestra sintonía, pues cuando volvamos les daremos detalles de cómo un joven que iba en bicicleta fue asesinado en el Cantón Durán. Todos los detalles y los móviles cuando volvamos, aquí en la noticia primera emisión. 7 y 18 de la mañana, gracias por seguir en la noticia primera emisión, Luisa. Bueno, y como lo habíamos comentado antes de ir a la pausa, un joven que se movilizaba en una bicicleta fue asesinado en el Cantón Durán. Se presume que la víctima se negaba a ser parte de una estructura delictiva, por lo que lo asesinaron. Tenemos los detalles. El crimen se produjo en los exteriores de una iglesia, ubicada en la cooperativa Abel Gilbert III, en Durán, provincia de Guayas. Los sicarios se movilizaban en un vehículo, de donde realizaron más de 12 disparos, acabando con la vida de Jair Bello García, de 19 años, quien iba en su bicicleta. Presenta a simple vista varios impactos de proyectil a la altura de su cabeza, ocasionándole la muerte. Los gatilleros, quienes circulaban en una camioneta, huyeron con dirección hacia la cooperativa Los Helechos. Aún no han sido capturados. Y habían tres sujetos en la camioneta, se bajan y lo agarran, le dicen que se trepa el carro. El chico no quería treparse, estaba forcejeando, a lo que el otro señor saca un arma y propina siquiera ocho o nueve balazos. Las unidades inmediatamente se activaron para realizar el barrido correspondiente, según las indicaciones que nos han dado los moradores. Hasta el momento se mantiene todo el sistema investigativo pendiente de este caso. 31 muertes violentas se han registrado en Durán en lo que va del presente año. Este último caso sería por negarse a pertenecer a una red dedicada al microtráfico de drogas. Informó Jorge Salazar. Presten mucha atención, un comerciante de carne denuncia haber sido secuestrado por hombres vestidos como policías quienes ingresaron a su domicilio fingiendo que se encontraban operativos en el suroeste de Guayaquil. El hombre afirma que lo sacaron de su vivienda y lo mantuvieron retenido durante varias horas hasta liberarlo. Ocurrió en el sector de la Florida Norte de Guayaquil. A las ocho de la noche la víctima se encontraba todavía en su negocio cuando de pronto la tranquilidad fue interrumpida por la presencia de aquellas personas que aseguraban ser agentes de la Policía Nacional. Los mismos supuestamente cumplían con un operativo y hasta se inventaron un delito para llevarlo detenido. Un carro plomo vestido de Policía Nacional. Chompas Verde, de Policía. Policía Nacional, a la pared, a la pared, a la pared. La víctima se gana la vida en su negocio propio en la venta de carnes. Una vez que los falsos policías lo mantuvieron detenido, dejaron ver quiénes eran realmente dando vueltas por la ciudad. Se fue el señor, se lo cogieron en un carro y se lo llevaron. Alrededor de las tres de la mañana fue liberado. Se presume que los falsos policías se confundieron de víctima porque lo dejaron retornar a casa sin robarle ninguna de sus pertenencias. ¿Sabe que los mafiosos hermanos hacen así? No pueden hacer otra cosa sino que llevárselo y pedir la recompensa. Informó José Morales. Y tres sujetos fueron detenidos en un operativo de control que realizó la Policía Nacional en la cooperativa Nueva Provincia en Santo Domingo de los Sáchilas. Al detectar la actitud sospechosa de ciudadanos que se movilizaban en un automóvil con vidrios oscuros, la policía inspeccionó el automotor y encontraron 425 dólares que no pudieron ser justificados por los sujetos. Además, se halló un revólver con sus respectivos proyectiles. Se presume que son personas que habrían cometido varios actos delictivos en el sector, por lo que fueron llevados hasta la unidad de flagrancia y presentados ante el fiscal de turno. Seguimos con más para contarles que dos personas murieron en un accidente de tránsito ocurrido en las vías Panamericanas Sur a la altura del sector conocido como la antigua aduana en el Cantón Mejía, provincia de Pichincha. Por la fuerza del impacto, uno de los vehículos involucrados en el siniestro quedó partido en dos. Cuando la claridad estaba por llegar, al nuevo día se le adelantó un terrible accidente de tránsito, un auto negro que circulaba en sentido machachiquito, cuyo conductor aparentemente intentó girar a la izquierda, fue embestido por un camión, arrastrándolo por varios metros. Producto del brutal impacto, el vehículo pequeño quedó partido en dos. No, no ha habido el chofer, pero los dos ocupantes del automóvil están muertos. El motor quedó a un lado, mientras la cabina en otro, en el interior dos ocupantes, cuyos cuerpos estaban destrozados por la fuerza del impacto. El estruendo fue tan fuerte que los trabajadores de los restaurantes que quedan en el sector salieron a ver y observaron una escena escalofriante. Atrapados con los hierros del automóvil, de lo que quedó del automóvil, y el motor se encontraba a unos 30 metros aproximadamente en la misma calzada. Al parecer los dos ocupantes murieron de contado, mientras el camión quedó virado. Él o los ocupantes desaparecieron, transportaba productos lácteos. A la escena llegaron rescatistas del cuerpo de bomberos de Mejía, quienes trabajaron por cerca de una hora para poder sacar los dos cadáveres de sexo masculino. Se procede a realizar labores de extricación para extraer los cuerpos, los cadáveres de los dos ocupantes del automóvil. Las investigaciones intentarán encontrar a quien manejaba el pesado vehículo. Peritos del SEAT realizaron mediciones y levantaron evidencias para determinar qué pasó en la Panamericana Sur, donde un auto prácticamente fue guillotinado. Lamentablemente el automóvil se dividió en dos partes producto del accidente, del impacto, y había restos del vehículo desplazados más o menos en unos 30, en un radio de 30 metros. Solo se sabe que en ese punto los vehículos imprimen grandes velocidades en ambos sentidos. Tenga cuidado que la imprudencia y el exceso de velocidad terminan en tragedia. Enquite informó Iván Casamen. Y mediante sentencia, la Corte Constitucional dispuso a la Corte Nacional de Justicia, que tramite el recurso de revisión presentado por David Piña, sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de la joven Karina del Pozo. La defensa de Piña tiene la seguridad que ahí se podría establecer su inocencia. Dos personas más fueron sentenciadas en este caso. Casi a los ocho años de permanecer tras las rejas, David Piña ha sentenciado a 25 años de pena privativa de la libertad por el crimen de la joven Karina del Pozo. Ve la luz al final del túnel. El día de ayer hemos recibido la sentencia por parte de la Corte Constitucional, donde acertan la acción extraordinaria de protección que presentamos, toda vez que fue inadmitido el recurso de revisión presentado a favor del señor David Piña. Bueno. Paulo Caña, abogado de Piña, se refirió a la sentencia de la Corte Constitucional, que entre otras cosas indica que se han vulnerado derechos constitucionales, como el debido proceso, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva. Con ello, como medida de reparación integral, la Corte Constitucional ordena que se devuelva el proceso a la Corte Nacional de Justicia para que sorteen un tribunal en la sala penal con el fin de que ellos conozcan el recurso de revisión que nosotros habíamos planteado. Fue la noche del 20 de febrero del 2013 que Karina, a sus 20 años de edad, acudió a una reunión con unos amigos en el norte de Quito, donde desapareció. Días después, su cuerpo fue encontrado en medio de matorrales, en una quebrada en Llano Chico, con signos de haber sido ultrajada, violada y brutalmente asesinada. Con recursos de revisión, nosotros estamos presentando 13 pruebas nuevas donde determinamos la no participación del señor David Piña Bueno. Si nosotros en la audiencia logramos justificar y probar que en efecto David Piña no estuvo en lugar de los hechos donde lamentablemente asesinaron a la señorita Karina del Pozo, con ello la Corte Nacional debería acertar el recurso de revisión y declarar la inocencia de David Piña Bueno. Posible inocente, sin embargo, tras las rejas, la vida ya le pasó a algunas facturas. Lamentablemente, David Piña ha sido violado o fue violado, así como también amenazado e intimidado. Es por ello que se logró una sentencia de avias corpus, donde fue trasladado a la cárcel 4, conocida como cárcel 4 hoy, sabemos que es la cárcel 2 acá en Pichincha. La acción extraordinaria de protección fue presentada en la Corte Constitucional en enero del 2019 y tuvo respuesta dos años cinco meses después, informó Héctor Romero. Muy bien, son 7 y 27 de la mañana y es momento de salir de estudio, mi querido Luis. Claro que sí, José Luis, y amables televidentes, a esta hora de la mañana hacemos contacto en exteriores con Jorge Salazar para que nos indique dónde se encuentra a esta hora de la mañana y qué nos reportas. Jorge, buenos días, el país te escucha. ¿Qué tal? Buenos días. Continúa en el sector Lomas de la Florida, noroeste de Guayaquil, el Departamento de Control de Vectores continúa fumigando esta zona y los habitantes del sector preocupados por el repunte de casos de dengue, muchos hemorrágicos, han identificado acá un lugar que es una especie de proliferación, caldo de cultivo para los insectos que provocan o que contraen este virus. Vean ustedes allí las larvas. Todos apuntan, todos señalan este ducto cajón como el lugar de donde salen los mosquitos que han contagiado de dengue a muchos habitantes de este sector. Caballeros, buenos días. ¿Qué está pasando con los mosquitos por acá? La verdad que nosotros necesitamos que nos vengan a ayudar para tener lo que... ¿Apares? No, que nos vengan a contribuir el ducto cajón, porque eso es lo que prologa todos estos mosquitos aquí ahorita. Gracias. Amigo, dice la frase, los mosquitos se los quieren llevar en peso por acá, ¿cierto? Así es, amigo. Aquí todos los días tenemos este problema, pero, bueno, como le dicen a la ciudadanía, es que aquí el dengue hemorrágico a varias personas, varias casas, y eso sí hay evidencias aquí de los señores. Listo. El caballero de azul que está parado del otro lado manifiesta que a sus cinco hijos les dio dengue, dengue hemorrágico, y estuvieron cerca de 15 días en hospitales. Buenos días. ¿Cómo continúan las criaturas? Ya están mejorando, cada día van mejorando, gracias a Dios. Gracias a Dios están mejorando los niños, pero se siguen enfermando los demás hijos de los vecinos. Por eso hemos pedido que nos ayuden con esta fumigación. Listo, amigo. Muchísimas gracias. Gracias. Salgamos un poco. El mismo Omar tiene que coger la máquina para fumigar en este... ¡Ey, te le pasó, Omar! Hombre de guerra. El jefe pone buen ejemplo. Buenos días. ¿Qué se puede hacer con este ducto cajón, que parece que es el caldo de cultivo de los insectos acá? Sí, el ducto cajón está. Lo que falta es terminar, que siga todo esto. Pero, ¿cómo vamos a terminar? Si aquí hay maleza, los mismos vecinos, está sucio, hay basura, hay palos, hay de todo. Entonces, realmente, el agua no corre. Efectivamente, porque hay presencia de mosquitos. Claro, hay presencia de mosquitos, porque vemos que todo tipo de reservorios, como digo, la basura está aquí, está... Aquí hay de todo, encontramos de todo. Pero, ¿viste la corresponsabilidad, Jorge? Lo que le digo a la ciudadanía, la corresponsabilidad. Una limpieza, llevarnos toda la maleza y que el agua corra, porque ahorita está corriendo, pero lento. Entonces, ese es el problema. Donde el agua se estanca, el mosquito aparece. Ya, a mí mi productor quiere fumigar, dice, pero explíquenos qué están haciendo en este momento. Ya, le estamos poniendo más dosis de altametrina, porque realmente está concentrada para poder matar a toda la larva del mosquito. Listo. Ok. Omar, muchísimas gracias. Más adelante vamos a estar en otro sitio. Nos están esperando también donde hay también preocupación por parte de los habitantes, porque no solamente hay casos de dengue, sino ya personas fallecidas. Me despido. Fuerte abrazo para todos. Ustedes, en familia. Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Jorge, por tu informe a esta hora de la mañana. Mi querida Luisa Males, tenientes, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos les contamos que dos hombres resultaron heridos tras una balacera en las calles Azabucarán y Medardo Ángel Silva en el suroeste de Guayaquil. Con esto y más, al volver aquí en la Noticia Primera Emisión. Siete de la mañana con 35 minutos de vuelta con ustedes. Gracias por seguir en nuestra sintonía. José Luis. Seguimos con más información, mi querida Luisa Males, tenientes, atención. Dos hombres resultaron heridos tras una balacera en las calles Azabucarán y Medardo Ángel Silva al suroeste de la ciudad de Guayaquil. Varios vehículos también fueron afectados por los disparos. Veamos la nota a continuación. Una balacera se llevó la tranquilidad de los habitantes de las calles Azabucarán y Medardo Ángel Silva en el suroeste de Guayaquil. Según testigos, sujetos dispararon en contra de dos hombres por reiteradas ocasiones. Estaba acostado. Se echaron, siguieron unas ocho a siete detonaciones. ¿Ah? Veinte. Sí, fue una ráfaga, exactamente. Hay uno que no es del sector y el otro que quiere decir, cuida el carro aquí. Se conoce que las dos personas fueron llevadas a casas de salud. Por su parte, vecinos del sector indican desconocer el motivo de los disparos que afectaron a varios vehículos. Salió afectado, nadie se va a remunerar. Ya me tocó cambiar el vidrio yo mañana, de mi parte. Lo que hicieron es tomar las fotos y sacaron cualquier tipo de evidencia que pudieran haber encontrado. Por el momento, la policía investiga más detalles sobre este hecho, informó Eric Zambrano. Y un patrullero de la Policía Nacional se vio involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en el centro de Guayaquil. El accidente se produjo en horas de la madrugada. Dos personas quedaron heridas en un accidente de tránsito registrado la madrugada de este jueves. En las calles Tunguragua y Clemente Vallén, centro de Guayaquil. En el sitio, un patrullero policial y un auto particular colisionaron. Se presume el irrespeto a las señales de tránsito. Tenemos conocimiento de que hay dos personas heridas que ya fueron trasladadas a las diferentes clínicas asistenciales. El patrullero policial se movilizaba con un detenido como parte de un procedimiento. En ese vehículo, todos resultaron ilesos. Ir con precaución. Es lo que se le pide ahorita a los conductores. Andar con precaución, no confiarse de las vías y tener todo en regla. Los conductores fueron llevados a la Fiscalía de Tránsito y los carros involucrados. Remolcados al centro de retención vehicular. Informó Jorge Salazar. Y en Guayaquil dictan prisión preventiva contra tres de los siete procesados en el caso Ispol por la supuesta estafa financiera realizada por funcionarios de Decevale, con la participación de intermediarios. Para otros tres, dispusieron arresto domiciliario y a una imputada presentación periódica ante la autoridad de prohibición de salida del país. Fueron la antesala de una audiencia que empezó cerca de la medianoche en la Unidad Judicial Valdivia, sur de Guayaquil. Decenas de policías en servicio pasivo exigían que el caso Ispol de Decevale no se quede en la denuncia pública. Los siete detenidos para investigaciones fueron presentados ante el juez Ubaldo Macías. Solo dictó prisión preventiva en contra de tres de ellos, en contra de tres más dictó la medida de arresto domiciliario y a favor de una de ellas la medida de presentación y prohibición de salida del país. Tras once allanamientos, Fiscalía investiga una supuesta estafa financiera en las inversiones efectuadas por Decevale con dinero del Ispol. Operaciones en el mercado de valores a través de intermediarios sin su autorización habrían provocado un perjuicio por más de 700 millones de dólares. El tipo penal que se investiga es falsidad de información, cuyo tipo penal está contemplado en el artículo 312 del Código Orgánico Intral Penal. La instrucción fiscal durará 90 días en los que seguirán levantando información y no descartan nuevos allanamientos. Tiempo en el cual la Fiscalía debe recabar más elementos de convicción que le permitan soportar el tipo penal por el cual ha imputado cargo a estas siete personas. Solicitamos una entrevista con los abogados de las personas imputadas. Informaron que analizan efectuar un pronunciamiento en los próximos días. Informó Jorge Escobar. La fiscal Diana Salazar reveló la existencia de chats que demostrarían un entramado de corrupción en la Contraloría General del Estado. Las conversaciones abordan desvanecimiento de closas e incluso destitución de funcionarios. También señaló que avanzan las investigaciones en el caso Ina Papers. En una entrevista virtual con la Fiscal General del Estado Diana Salazar y sus importantes revelaciones. Primero se refirió al Contralor Pablo Sely detenido en la cárcel 4 de Quito, acusado del presunto delito de delincuencia organizada. En el denominado caso Las Torres, Salazar dice tener en su poder nuevas evidencias que involucrarían más en el caso a Sely. Existen chats en los cuales se llega a establecer la forma como se disponía desde el Contralor General del Estado a sus subalternos para que desvanezcan, favorezcan, cambien o destituyan a funcionarios. Por su parte, la defensa de Sely argumenta que en lo que tiene que ver con el desvanecimiento de la glosa a la empresa No Limit, no existen pruebas que lo incriminen. Hemos probado, en primer lugar, que no se ha desvirtuado esa versión y en segundo lugar que más bien varios funcionarios adaptaban las órdenes y disposiciones que se impartían desde la propia Contraloría sin estar presente, porque otro de los elementos que ellos indican es que no se encontraba de cuerpo presente para decirle en ese momento. Pero no es lo único que le preocupa a la fiscal. Ella alertó del posible riesgo que existiría. En el caso de que Sely deje la cárcel. Y lo que va a significar es que mucha evidencia que aún seguimos nosotros explotando, obteniendo y solicitando, se pueda ver quizá alterada o sea destruida. Otro de los temas que se abordaron fueron las investigaciones relacionadas con supuestas irregularidades a empresas offshore y al círculo cercano del expresidente de la República, Lenín Moreno, en el denominado caso Ina Papers. Recibimos en las últimas semanas información muy importante y lo que nos ha permitido es ver como un amplio esquema y de cómo se ha manejado este tema. Va más allá de solamente Ina, estamos solicitando a Panamá una ampliación a la asistencia penal internacional a fin de que nos complete la información. Y al recalcar que la investigación va más allá, la fiscal dijo que además hay personas que se beneficiaron en su momento con la construcción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, incluso las fiscalizadoras. Es por ello que en este momento se encuentran realizando un análisis integral. Informó Marilín Jaramillo. Y con la fe puesta en San Juan Bautista, cientos de familias asistieron nuevamente a la tradicional baño de San Juan en el Cantón Salinas. Este ritual que reúne a propios de turistas invita a celebrar el nacimiento de San Juan en una noche llena de esperanzas por mejores días. Veamos. Cimiento de San Juan el Bautista. Es ya una tradición que se celebra cada 23 de junio en el Cantón Salinas. Decenas de familias concurren para escuchar la Santa Misa y realizar el ritual que simboliza la renovación de la fe y del ser humano. Todos los años se celebra esta tradición. San Juan une a las familias salinenses, a las familias peninsulares. Y este año no podíamos dejarlo pasar de nuevo. El COVID nos ha soltado fuertes, pero aquí estamos parados firmes como los peninsulares que somos. Una tradición muy bonita, muy hermosa para compartir en familia y seguirla llevando año a año en el corazón de todos los peninsulares más que todos. Después de la misa, los asistentes empiezan a encender los globos de Cantoya. La tradición dice que deben elevar a estos globos pidiendo un deseo. Que acabe esta pandemia y que todos volvamos a volver a ser mejores. Vestidos de blanco y llenos de fe, cada feligrés asiste con la esperanza de cumplir con el ritual que consiste en sumergirse en las aguas del mar por tres ocasiones y pedir al santo por mejores días. Una tradición que ya tiene casi siete años, algo que lo estamos haciendo de corazón y justamente para eso, para agradecerle a nuestro Creador, a Dios, la bendición de estar vivo. Esta celebración convoca a cientos de personas devotos de San Juan Bautista y aunque por la pandemia no se pudo celebrar el año pasado, esta vez nuevamente congregó a cientos de católicos en una noche llena de fe y esperanza. Por primera vez voy a realizar este baño y estoy muy contenta de hacerlo. Mira que ni frío tengo. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villar. Mañana cuando son 7 y 46 minutos, hacemos contacto en exteriores con nuestro compañero José Morales. José, muy buenos días, indícanos dónde te encuentras a esta hora y cuál es tu reporte. Te escuchamos. Excelente mañana compañeros, amigos televidentes, saludos cordiales. Hoy jueves nosotros estamos desde el sur oeste en la ciudad de Guayaquil. Porque anoche, señores, anoche una vez más, la bala se hizo presente en este sector 29 y Medardo Ángel Silva. Solo para que tengan una idea. Observen por acá. Varios vehículos. En el punto, lo que queda todavía es la huella, la sangre, donde cayeron las dos personas que resultaron heridas. Producto de este ataque armado. Vehículos que quedaron por acá, donde podemos apreciar la huella de lo que ocurrió anoche por acá. Varios disparos, personas desconocidas, llegaron en una camioneta, empezaron a disparar contra quienes se encontraban acá. Allí podemos ver uno de los impactos. Por acá vemos otro de los impactos en uno de los automotores. Y si avanzamos hacia una de las casas, por este lado, para que podamos observar, ustedes, la magnitud de lo que se vivió por acá. Miren acá. Otro impacto de bala. Y eso no es todo. Por acá vemos la presencia de otro automotor, otro vehículo donde también se registra un impacto más de proyectil. Miren ustedes. Imagínense, este es un espacio que en las noches, normalmente, suele contar con la presencia de niños, suele contar con la presencia de menores de edad, quienes juegan, porque aquí hay un espacio. Aquí existe un espacio en el que los niños pueden salir a recrearse. De repente llegan personas desconocidas en una camioneta, es todo lo que se sabe, no se sabe, no se conoce quienes estaban al interior de esa camioneta. Simplemente abren fuego en contra de quienes se encontraban la noche de ayer, la noche de este miércoles, en este espacio. Por acá podemos observar cómo, miren, hasta acá, hasta esta vivienda ubicada al fondo, llegaron las balas. Miren ustedes. Miren. Es decir, si alguien se encontraba en este espacio, al interior de esta casa, resultaba herido producto de esta bala que pasó por acá, que ingresó hasta el domicilio. Es lo que ocurre, es lo que se genera en este espacio, en este sector de la 29 y Medardo Ángel Silva. Como pudimos observar, un recorrido completo de la trayectoria de los proyectiles, la trayectoria de las balas que por acá se dieron durante esta noche. Ciudadanos que se encontraban en este punto, de pronto, fueron atacados de esa forma. De manera sorpresiva, cuando llegó este vehículo, con personas desconocidas, quienes simplemente abrieron fuego, no dieron opción a nada, no dieron oportunidad a nada. Por fortuna, no hay víctimas mortales, pero tenemos conocimiento que las víctimas o las personas que en este caso se encuentran heridas, están al interior de una casa de salud, esperando ser intervenidas lo antes posible. Bien, es lo que podemos informar a esta hora de la mañana, compañeros amigos televidentes, un nuevo ataque armado en la ciudad de Guayaquil. Ustedes en estudio, con más información. Adelante. Gracias por tu reporte, mi querido José Morales, y estaremos contigo sin la información. Así lo amerita más adelante. Mientras tanto, mi querida Luisa. Nos vamos a una breve pausa, José Luis, y amables televidentes, pero estén muy atentos de nuestra sintonía, pues cuando volvamos le daremos a conocer cómo el Ministerio de Salud Pública prepara ampliar los puntos de vacunación en el país a efectos de poder concretar los 9 millones de ecuatorianos vacunados durante los primeros 100 días de gobierno. Esto y mucho más cuando volvamos aquí en la Noticia Primera Emisión. Regresamos con más aquí en la Noticia Primera Emisión con más información, Luis. Así es, contarles que desde el Ministerio de Salud se anunció una ampliación a 100 puntos de vacunación que estarían ubicados en centros comerciales, farmacias, supermercados, entre otros. Esto con la finalidad de alcanzar la meta de inmunizar a 9 millones de personas en los 100 primeros días de gobierno. Se pueda implementar en todo el país y en estos lugares que van a ser centros comerciales, las universidades, también un valiosísimo aporte en los estacionamientos. Van a haber lugares en los que uno va a poder ir con su auto, va a poder recibir la vacuna. Después del anuncio de la cartera de salud en incluir en la fase masiva de vacunación a 100 puntos adicionales, entre ellos farmacias, centros comerciales y supermercados, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano se reafirmó lo dicho. Hemos puesto a disposición del Ministerio ya un inventario de farmacias, de centros comerciales, de empresas y de industrias que están además, tienen centros de salud o incluso instalaciones de infraestructura que se puede aprovechar para llegar a lo más profundo del país. Según la ministra Garzón, a partir del 15 de julio se recibiría la mayor cantidad de dosis en esta lucha contra la pandemia, por lo cual la funcionaria agradeció al Fondo Unidos por Ecuador que se une con logística y centros de vacunación para que el proceso marche con rapidez y dignidad. Sí, muchos de los sectores empresariales, las florícolas, las empresas grandes, han hecho ya sus pruebas pilotos, nos han integrado en ellos para poder ir monitoreando cómo trabajar de la mano. Desde la empresa privada se espera la luz verde para iniciar con la cooperación. Aseguran que son más de 100 empresas que buscan ser parte de la ayuda social y sanitaria para el país. Hay también el contingente, recuerde, de la Cruz Roja, que es nuestro aliado estratégico, que ellos tienen 7 mil voluntarios y además están en las 24 provincias. El objetivo de la fase masiva de vacunación que empieza a mediados de julio busca inmunizar a 8,84 millones de personas entre 16 y 49 años, que conforman la población económicamente activa, informó Caterini Aguirre. Se va del impuesto, puede hacer el bien. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Es por una buena causa. En todo caso se sienta un precedente para aquellos que intentan evadir la ley. Así estamos finalizando, mi querido José Luis. Claro que sí, Luisa, pero ya viene la noticia en la comunidad. Ya están listos el señor Hugo Gavilanes, Mayra Montaño y Rosalena Vascones para más información. Un buen día. Estupendo día para ti. Para ti igual. ¡Gracias!